Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Los bebés los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no esté Así que acumulemos recuerdos cada vez que el labio te muerdo Me enfoja y me pega a la pared mirándonos fijamente como en una última vez Sé que tú ya la usa y me usa su mente, bebé, sé que le tiene mucho miedo al compromiso Y yo también, quieres olvidarme, ódame Si eso te ayuda, pero mamá me entra en duda porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz Echamos la última copa y ya le cuida esa salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un tequera, la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un tequera, la que no quería nada Yo se le sacó un tequera, la que no quería nada Yo se lo esperaba un tequera y todo lo dejó Me ayudó a regresar, mi dolor Me dejó de perder Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos enfadaba Se le escapa un tequer a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos enfadaba Se le escapa un tequer a la que no quería nada Pero los dos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos cada vez que el labio te muerdo Me empujas y me pego a la pared mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudiarla usa y me usa sus meses, bebe, sé que le tiene Mucho miedo al compromiso y yo también quiere olvidarme Ódame, si eso te ayuda pero no me entran dudas Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz Echamos la última copa y yo le cuido esa salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y prevesa se empada Se le escapa un tequer a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y prevesa se enfadaba Se le escapa un tequer a la que no quería nada ¿Para no quería nada? No quería nada ya sino, muchas gracias por verano Ahora sólo voy a hacer nada que feran, me devolvió la mirada Sin que te digan el poder Solo regresar y me deja de depender Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a mi hija le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, el día no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un tequer a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Solpeza nerviosa, entre besos se enfadaba Se le cae un tequer a las que no querían nada Bebelo, todos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no esté Así que acumulemos recuerdos, cada vez que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que tú ya vas la... Mirándonos fijamente como en una última vez Solo tú, te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz Me echamos la última copa y dale, cuide su salud Y eso que es sentimental, nunca ha sido su actitud Esta que me conoció, ella no No se lo esperaba, la vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y revesas enfadadas Se le cae un tequer a las que no querían nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y revesas enfadadas Se le cae un tequer a las que no querían nada Serena la mirada Se le cae un tequer a las que no querían nada Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a mi amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Bebelo, todos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no esté Así que acumulemos recuerdos que vez que el labio te muerdo Me empujas y me pego a la pared, mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa y me usa sus meses, ve, ve, sé que le tienes Mucho miedo al compromiso y yo también quieres olvidarme Si eso te ayuda, pero no me entran dudas porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz Echamos la última copa y dale, cuide esa salud Y eso que es sentimental, nunca ha sido su actitud Esta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y te besas empada Se le escapa un tequer a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y te besas empada Se le escapa un tequer a la que no quería nada No se lo esperaba un tequer a la que no quería nada No se le escapa un tequer a la que no quería nada Y como tenía nada, no quería nada Antes de la sol, me devolvió la mirada Y de todo lo que hicimos este verano Te voy, pero espero que nada sea en vano Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que vez que el labio te muerdo Me empujas y me pego a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Ya que tú ya la usas y me usas Tú menos ese bebé, sé que le tienes Mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme Ódame Si eso te ayuda, pero no me entran dudas Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos en el cuarto a poca luz Me echamos la última copa y dale, cuida esa salud Y eso que es sentimental, nunca ha sido su actitud Esta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Y te besas se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano Los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Y te besas se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada El amor te lo haría sin lo que hace el cuencio Se suplente y el cuencio Se suplente y el cuencio Ya sé que te digan el favor Ya la regresas y mi vida de tu amor Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber